Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 28 de diciembre, conmemoramos el Día de los Santos Inocentes. Herodes, con intención de hacer morir al nacido rey de los judíos, da orden de matar a todos los niños menores de dos años en Belén y su comarca. Ellos son inocentes y mueren por el gran inocente por el que viene a quitar los pecados del mundo. San Mateo quiere evitar que se piense que Dios ha provocado la muerte de los niños de Belén para dar cumplimiento a la profecía. Dios no ha querido la muerte. Herodes es el prototipo de todos los opresores que asesinan solo por miedo a perder su poder. En los Inocentes de Belén vemos tantos niños abortados y víctimas del maltrato o violencia infantil. La celebración de los Santos Inocentes estuvo unida en el siglo IV con la fiesta del nacimiento de Cristo. En Occidente, en el siglo V, se asocia también a la de la epifanía del Señor. Siglos después, se instituyó una conmemoración propia de los Santos Inocentes. Oremos. Oh Dios, ya que los mártires inocentes proclaman tu gloria, no de palabra, sino con la muerte, te suplicamos por su intercesión, testimoniar con nuestras vidas y acciones la fe que profesamos de palabras. También te pedimos por los niños que son abortados y maltratados. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos ¡Gracias! ¡Gracias!